Triste y cansado de sufrir y de pecar, sin la esperanza de saciar la inmensa ser, de amor y bunda hasta la fuente me acerqué, donde mi alma aquella sentrudosa sea, linda Samaria yo también te canto a ti, porque albergaste a Jesús mi salvador, arrepentida le seguiste con amor, diciendo dame agua viva buen rabí, por eso soy samaritano de verdad, viste la fuente donde llena salvación, ven y bebe, tú también te sentirás, samaritano de Jesús en la mansión. Mi cuerpo enerte de repente allí quedó, al ver el agua de aquel dulce maravillal, la misma agua que Jesús regó en Sichar, aquella gente que se riega le pidió, por eso soy samaritano de verdad, viste la fuente donde llena salvación, ven y bebe, tú también te sentirás, samaritano de Jesús en la mansión. Había un rico que confiando en su tesoro, hizo un banquete con grandes prendidés, y un méndigo que asado se llamaba, llegó a sus puertas con grandes sencillez, tan hambriento y leproso se encontraba, deseando una amiga de paz, de las mismas que le echaban a los perros, pero el rico no lo quiso remediar. Escucha hermano, haz tesoro en el cielo, donde no hay ladrón que puede entrar, ten cuidado, no te pases como el rico, que a las llamas del infierno fue a parar, aconteció que murió también el rico, a la hora que el méndigo murió, y se abrieron las puertas del infierno, y en aquel sitio aquella alma descendió. Y se abrieron las puertas del infierno, y en aquel sitio aquella alma descendió. El amor de mi amado Señor, no hay quien lo pueda igualar, es incomparable amor, que da gozo al corazón, y nos libra de la tribulación. Es un amor que amas, de mi ser devorada, ni con oro, ni con plata, nadie lo podrá comprar, ni con oro, ni con plata, nadie lo podrá comprar. Tan solo el amor de Cristo, es el que puede quitar, es el que puede quitar, de tu alma la aflicción, y también la tentación, que suprime el amor de mi Señor. Es un amor que amas, de mi ser devorará, ni con oro, ni con plata, nadie lo podrá comprar, ni con oro, ni con plata, nadie lo podrá comprar. Se aproxima la venida del Maestro, y es la hora en que tú debes de pensar, tierra y tierra y todo su ornamento, el hombre en frío como es copa al verano, hoy mi copa rebosa de alegría, y de gozo se llena mi corazón, al pensar que cerca no está el día, junto a Cristo entraremos a la mansión, Adelante hermanos, adelante, rociamos, que el triunfo ya brindará, todos hermanos, llegamos adelante, porque el ramo de la iglesia se acerque está. Se aproxima a Cristianos Horizontes, para el pueblo redimido del Señor, a entrar a mi patria preferida, en Cristianos Horizontes de vivir, adelante hermanos, adelante, rociamos, que el triunfo ya vendrá, todos hermanos, llegamos adelante, porque el ramo de la iglesia se acerque está. hoy que me oprime, la desventura, siento las quejas, siento las quejas del corazón, y un sufrimiento, que ahoga mi alma, vivo entre pruebas, y estimulación, mi gran temor, mi gran temor, es volverme en fío, y traicionar, y traicionar, su sagrado amor, y traicionar, mejor me fuera, no haber nacido, que blasfemar, el amor de Dios. cuando en el mundo, yo me encontraba, con mi alma enferma, y desesperación, surgió una luz, de las tierras, cumbia me enferma, y ya Jesús, más ahora siento, que tenga vida, porque Jesús, del pecado me aparta, tan solo espero, honrar el nombre, de la evangelia, del himno de Dios. Cuando Pedro y Juan, iban al templo, a la oración, como siempre acostumbraba, un hombre copo, que a la puerta, se encontraba, mirando a ellos, le pedía, una limosna, más Pedro, lleno de, poder de Cristo, le dijo, yo no tengo, oro ni plaza, más en el nombre de Jesús, levántate, y aquel cojo, de allí, se levantó. glorificando a Cristo, y va con ellos, y daba, y daba gracias, por esta maravilla, porque libre, ahora se encontraba, y alababa, con gozo, a Jesucristo, más Pedro, más Pedro, lleno del, poder de Cristo, y no tengo, por esta maravilla, y alababa, de allí, y alababa, y alababa, y alababa, y alababa, Cuéntate, y aquel cojo de allí se levantó. Al levantarme siempre, te debo una oración al Señor Jesucristo, Hijo de nuestro Dios. Yo le pongo presente siempre mi petición, porque sé que resuelve toda mi situación. De noche a la costa de mes, yo le pido al Señor, que me descontareza en la tribulación. Por eso al levantarme, te debo esta oración, porque al Señor Jesús, porque al Señor Jesús, yo le quiero servir. Cuando me siento triste y mis ojos están amargados del llanto, de tanto soy yo, de rodillas a Cristo, le pido en corazón, que Satanás no pueda cambiar mi corazón. De noche a la costa de mes, yo le pido al Señor, que me descontareza en la tribulación. Por eso al levantarme, te debo esta oración, porque al Señor Jesús, porque al Señor Jesús, yo le quiero servir. Porque al Señor Jesús, yo le quiero servir. Le mostro a Juan, un río de agua de vida, resplandeciente como de cristal, que salía del trono del cordero, que salía del trono del cordero, de en medio de la plaza celestial. En esa plaza se encuentra un trono blanco, y veinticuatro, y veinticuatro, que al señor Jesús, que al Señor Jesús, y veinticuatro, que al Señor Jesús, que al Señor Jesús, y veinticuatro, que a Dios, que en el trono está sentado, cuatro animales que serán para salvar. En esa plaza está el árbol de vida, que con sus rojas la viva las naciones. De esmeralda y crisóritu es la entrada, de oro y de perlas la puerta se compone. En esa plaza se encuentra el mar de Virgio, y en el truco el retorio de David, que fue inmolado a causa de mis pecados, perdió su vida por la mía que yo perdí. Que fue inmolado a causa de mis pecados, perdió su vida por la mía que yo perdí. Dame un nuevo corazón, que te alabe noche y día, dame un nuevo corazón, y que seas tú mi guía. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Aleluya, quiero amarte mi Señor, porque estoy agradecido, ya me dices salvación, que es un domín merecido, me tocaste el corazón, y me dices nueva vida, oh que grande amor de Dios, que me dices salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya Jesús desce El camino La verdad Y la vida En ti Si le aceptas Amigo Al padre Tú verás Que el hijo Del hombre Vino A salvar Lo que se había Perdido Masaje Que en él No crea Condenado será Al final Escucha Las palabras Que dijo Mi Señor De ella La palabra De vida Arrepiéndete Amigo Busca Cristo Si tienes Aflicción Mira Mira Que viene Tonto Yo Yo Puedo A levantar Canta Canta Canta